Vicente Gutiérrez, ¿cómo estás, Vicentico? Hola, entrando aquí con la Rulos, que no sabe lo que era el rock. ¿La Rulos? La Rulos, la Rulos. Dice que ahora le gustan los corridos tumbados. No, pero sí, yo escuchaba rock de toda la vida, escuchaba moderato. Porque le gustan los corridos tumbados. Sí, me gustan, me gustan. Vicente, ¿tú qué opinas de la foto de Pedro Sola besando a un muchacho? Es que el video es lo que impresiona, la verdad. Es que en el video se nota que le tira la mordida, así como la niña de cierto comercial que decía que no puedes comer una arm, así, le muerde el labio al chavo. ¿Quién a quién? Pedro Sola, este influencer. Vamos a analizar el audio una vez más, porque en realidad yo lo que creo es que Pedro Sola lo hizo a propósito para besar al influencer, porque eso de que ya sabes que a los heterosexuales les da miedo besar. Si fue una reta de, a ver, muy macho, a ver, bésame. Sí, fue una reta, sí, efectivamente. A ver, a ver, intenta, a ver, ponle. Y ahí te voy a decir una cosa, para un hombre gay no le provoca ningún problema besar a un hombre que no lo sea. Ahí está, ¿ves? Para un hombre heterosexual sí le puede provocar un problema besar a un hombre gay. No, a mí no me causa ningún problema, yo creo que esas ya son cuestiones. Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo le entro, yo le entro. Pues a mí se me hace que fue como con trampa, ¿no? Sí, 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 fue ahí. Ahora sí que hilo para sacar. Bueno, Ebra. Ah, una cosa así. Es un gran momento, la verdad, nunca habíamos visto a Pedrito haciendo este tipo de cosas, y es un gran momento. De hecho, el influencer o el chavo este dice, es mi momento de gloria. Pues tú imagínate, besar a Pedrito sola es un momento de gloria. Gloria, guiado. Es que sabes que, ya yo creo que con la apertura y como que están saliéndose de la línea de ventaneando cuando están en otros lugares, igual lo mismo Patti Chapoy, lo que compartió con Jordi Rosado, también, digo, se atrevió a criticar a Daniel Bisoño. O sea, me refiero a saliendo de TV Azteca en cualquier programa de YouTube, pues yo creo que se sienten más libres. Espérame, te estoy poniendo aquí en doble sonido ya. Este, pues no sé, no sé, Rulos, yo qué quieres que te diga. ¿Parecerías una instrucción? Pues sí, parecería como una instrucción, pero pues la verdad, yo qué puedo hacer yo. Nada. Yo lo que creo es que cuando vas a YouTube o estás en un podcast, de alguna manera tú dices, ay, pues qué, este es YouTube, es un podcast. Y de repente cuando se hace viral es cuando vienen los problemas. Ponme el rey león, ponme el rey león. O lo, es más, hasta creo que hasta... Lo cual es el ciclo de mi... O lo, es más, hasta creo que hasta luego. Estte en el principio. Nos vemos. Gracias.